Mi sesión lo que consiste es en dar un paneo general de lo que está ocurriendo ahora mismo en Norteamérica como mercado, porque es un mercado interesante y porque deben animarse las empresas españolas a entrar en el mercado y después como aporte de valor contamos nuestra experiencia en el mercado, nuestros factores de éxito, las cosas que nosotros identificamos que nos han hecho triunfar y mantener un negocio sostenido en el mercado y también creo que lo más valioso son los errores que hemos cometido. Contamos a modo cronológico nuestra experiencia desde que iniciamos hasta hasta el día de hoy en el mercado y cada uno de los errores que cometimos y que aprendimos de cada uno y que cambiamos nuestros factores de éxito nacen de nuestros errores entonces creo que se complementan muy bien las dos partes de la presentación